hay que ser compasivos con nosotros mismos luego nos andamos regaña y regaña eso tampoco ahora donde la puse a ver aquí listos, listas a ver vamos a probar sonido de música ahí está compartiéndose se escucha bien más volumen ahí está bien listo ya vi hay varios que me hacen así pues vamos a relajarnos vamos a cerrar nuestros ojos de una vez nuestros ojos y vamos a enfocarnos en esta respiración que es tan importante respiración nos sana sanadora tengamos esta respiración profunda lenta y suave procura tener tu espalda relajada pero recta deje respirando profundo lento con conciencia entiendo como el aire entra en tu cuerpo luego lo va abandonando suavemente tengamos miedo a la palabra solo soltar darte un momento para conectar con tu respiración en este momento presente ahora visualiza visualiza frente a ti una puerta la puerta que a ti te nazca que te guste esta puerta representa la entrada a un espacio sagrado de libertad de calma interior antes de pasar a ese otro lado estarás dejando atrás las cargas que te traen ansiedad que te traen este estrés respira profundamente sintiendo en tu cuerpo esta anticipación de liberarte de todo esto que te pesa apárate para entrar a esta puerta y poder soltar cuando te sientas listo cuando te sientas lista visualiza que comienzas a dar pasos hacia adelante abre esta puerta a cruzarla en un hermoso campo abierto estás rodeado de una naturaleza que te trae serenidad sol brilla suavemente sobre ti una brisa cálida aricia tu piel siente como este lugar envuelve en una paz profunda revitalizadora revitalizadora en este espacio abierto eres completamente libre cuando sigues caminando por este campo hermoso notas que llevas una mochila en la espalda esta mochila representa todas las preocupaciones tensiones todo eso que te causa ansiedad ansiedad me llevas cargando ya por un tiempo pesada mientras vas caminando sientes aún más ese peso en tus hombros encuentro un claro en este campo un lugar perfecto para detenerte tal vez junto a un árbol majestuoso quizás a las orillas de un lago tranquilo que te dé más paz una respiración profunda y decide que es el momento de liberar visualiza cómo te quitas la mochila de la espalda blócalas sobre el suelo frente a ti uff siente la ligereza la ligereza que tu cuerpo siente de haber soltado esa mochila ese peso observa esa mochila frente a ti reconoce que dentro de ella están todas tus preocupaciones todas tus inseguridades todos tus miedos todo lo que te causa tensión ahora ve confianza una respiración profunda saliza como la luz divina esa luz brillante empieza a rodear esta mochila esta luz tiene el poder de transformar todo lo que toca cada inhalación y cada exhalación es como la energía es como la energía de la ansiedad se transforma se transforma en calma como las preocupaciones comienzan a desvanecer en la mentalidad comienza a decirte a ti mismo lo siento lo siento lo siento lo siento lo siento que has estado cargando todo este perezo todo este tiempo lo siento lo siento que has sentido este sufrimiento de miedo de miedo siento mucho me sientas sola conmigo siento mucho que has sentido que has sentido que no eres suficiente siento mucho que sientas no amarte no te sientas amada comienza a decirte me amo te amo estoy contigo estamos juntos somos capaces de lograr todo que nos proponemos en la vida somos mucho más que suficiente somos uno solo y todo está bien permítete observar como la mochila y todo lo que representa se disuelven por completo se convierten únicamente en aire y luz miente como cada parte de ti se vuelve más ligera y más repítete te amas la vida es hermosa cada aprendizaje en la vida te hace crecer es hermosa vida es importante para muchísima gente más de la que tú te imaginas tu presencia tu amor significa gratitud significa significa comprensión que te has liberado de ese peso mira mira profundamente observa todo tu alrededor nota como es claro te sientes más vivo más grande sientes que el aire sientes que el aire es más fresco el sol es más cálido que la brisa es más suave en este lugar te sientes completamente libre de las ataduras de la ansiedad siente como tus pies te anclan dentro de la tierra como conectas con ellos ese tú no en la tierra y con el sol conecta de ese paso como un momento para disfrutar esta sensación de libertad conexión con Dios con el universo con tu ser superior con la tierra con el amor de la tierra con tu ser con ese ser maravilloso luminoso no tiene límites siempre tiene infinitas para su virtud y felicidad vueltas se necesitan gira pobre y alta simplemente camina es libre dejado atrás todo eso que te pesaba siente como cada paso que pasa está lleno de elegidez de elegía renovada ahora vamos a conectar con la jacob desirnos y regresar cada vez en este espacio libertad por haber recibido y permitido soltar que ya no necesito piensa en cinco cosas que quieras agradecer desde lo más sencillo hasta lo que más ha llamado a todos a todos y a todos a todos a todos Antes de dejar el lugar, voy a pedir que le agradezcas a Dios, universo. Comiences a caminar hacia la pared. Caminar hacia ella, sabiendo que aunque dejes este espacio, siempre puedes regresar a él, adentro de ti. Cuando estés listo, cuando estés lista, comienza a mover los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Y cuando estés listo, una inhalación profunda, una exhalación. Cuando se sientan listos, ven a abrir sus ojos. Por después, como se siente, gracias a Dios. Amén.